Ya llegamos y te traigo un nuevo sorteo para este mes Vamos con la intro y comienza Hola que tal amigos y amigas de este canal Estamos aquí con un nuevo video Y bueno pues tal como lo prometimos Tal como las encuestas que nos están dando aquí Este resultado que te estoy mostrando en pantalla Pues finalmente pues ganó pues la tarjeta de la Google Play Así que pues vamos a sortear esta tarjeta que tengo en mis manos Todo lo que tienes que hacer son tres cosas simples Una pues va dedicado a todos los suscriptores del canal Así que si tú no eres suscriptor, acabas de llegar Pues no te preocupes simplemente dale un toque donde dice suscribirse Y con eso pues ya la estás armando Ya cumpliste el primer punto El segundo punto pues es simplemente utilizar el hashtag Que te pongo en pantalla seguido de algún comentario adicional Algo que tú escribas que te motive Cuál es el motivo por el cual quieres ganarte esta tarjeta Que quieres hacer con el crédito o el saldo que trae esta tarjeta Y finalmente pues tienes que darle un super poderoso Un buen like a este video Si quieres ganar puntos adicionales Pues debes de darle un buen like Dale amor a todos los videos del canal Todos los que subimos día a día Si tienes ganas de llevarte esta tarjetuca Y ganando con puntos adicionales Bueno pues es así de simple Es un sorteo mensual Así que pues iniciamos este día de Reyes 6 de Enero Y bueno pues vamos a concluir hasta fin de mes El primer sábado del siguiente mes Es decir de febrero Pues haremos el sorteo de la tarjeta Y bueno pues aquí te muestro en pantalla Nuestro ganador de la vez pasada Donde hicimos un en vivo Desde aquí Desde la plataforma de YouTube Y bueno pues ya se fue contento Se fue feliz Con ese saldo que se ganó Con ese premio de esa tarjeta de la Google Play Así que pues si no ganaste Si participaste Si no te la llevaste Pues aquí tienes una oportunidad más Para participar Bueno pues eso es todo el video Finalmente pues es rápido Es únicamente para informarte Esta situación Espero que te haya gustado O que te esté gustando Este tipo de sorteos Si es así Pues dale amor al video Compártelo Difúndelo entre tus amigos Entre tus compañeros En las redes sociales Y bueno pues nos estamos viendo En un próximo video Pásatela super chido En este día Y pues nos estaremos viendo Más al rato Sale Nos vemos Chao